El alcalde encargado Leonardo Gómez Acevedo se ha referido a las movilizaciones que se vienen realizando en Barranca Bermeja. Asimismo, insta al llamado a la protesta pacífica y a la contribución de la seguridad ciudadana en el resguardo de la vida y la salud. Desde el gobierno distrital hemos garantizado el ejercicio de la protesta pacífica en la garantía de los derechos de los ciudadanos a manifestarse de manera pacífica. Hemos estado garantizando de la mano del Ministerio Público, de las diferentes instituciones garantistas de los derechos humanos que se puedan desarrollar en completa calma. Hemos articulado el seguimiento paso a paso a través de los gestores de convivencia, siempre en la construcción de los espacios de diálogo y de entendimiento que nos permitan superar esta situación. A través de los gestores de convivencia y Ministerio Público han acompañado a los movimientos sociales brindando garantías para el respeto a los derechos humanos y la manifestación pacífica. Estos están abiertos a mantener canales de diálogo con los diferentes actores en fin de trabajar en conjunto por la preservación del orden y la sana convivencia.